Oye, mi hermano no está por aquí. No, se fue al banco a hacer unos depósitos y ya vuelve. Casi te lo topas en la puerta. ¿Quieres un cafecito? No, comadre, agua. Que al ginecólogo me va dando 64 onzas por día. Está bien. Ay, comadre, esa barriga está enorme. Déjame, ¿y si será que llegas a los nueve meses? Porque esta niña va a ser muy grande, ¿no? Ay, yo sé que soy tamaño de una ballena, comadre, pero voy a ser la ballena más grandota y sabrosa del océano. Ojalá que traiga igualita a mí. Sí, así será. No, 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 no. Ay, mira, así a bien a gusto me la trago. Ay, qué gusto tenerte por acá. Ay, mamá, no sabes, hijo de la tizna. No me amenazo con quitarme a los niños otra vez. No, es que imagínate que tenía que hacer algo para distraer a los niños. Es que el méndigo de Trino, en vez de ahí consentir y ayudar a pobre Tonguito que estaba llorando, se puso a regañar, ¿no? Ay, tú sí que eres tremenda, comadre. Pues, con razón los niños quieren siempre estar contigo, ¿no? Yo con ellos, que son mi adoración, mi fuerza, mi todo. Mira, igual, igual que esa muñequita que va llegando. Ve nomás, qué hermosa mi niña. Y ahí viene la muñequita. Cómo la quiero. Ella también es una bendición para mí. Sí, está hermosa. Ay, sí, es una pena que haya tenido que sufrir tanto, comadre. Pero Dios la sanará. Así es. Oh, sister. Hermanita. Bueno, ya yo vuelvo. Voy al banco porque pizza ha tardado mucho. Hola, mi Rosy. ¿Cómo estás? What's up? Si ya conocen a Jenny. Se fue ahorita a la oficina de pizza allá a chacutar con su comadre. Ay, pues, se lo hubieran traído para que comiéramos juntos porque yo ya tengo hambre. A Rosy le dije que se viniera para acá directo de la escuela porque desde lo que pasó no la quiero dejar sola. Pues, sí. Oye, esa idea me apunto, ¿eh? Hay que comer. Órale. ¿Y qué onda con la güera? ¿Ya ha soltado algo todavía o no? Mira, una palabra, hijito. Y anoche tuvo otra de sus pesadillas. Por eso le dije que se viniera para acá porque no quiero que esté sola. Sí, pues, es que yo ocupo estar con nosotros lo más que se pueda. Pues, miren, si quieren voy llamando al restaurante, ¿no? Y, pues, ahí que nos aguarden una mesa o algo. Órale. Ahí sale a tu papá nomás, ¿eh? Estaba ahí en el estudio todavía grabando o revisando un material de lo de San Ángel. Ah, ya llegó. Mira, me sorprendieron estos güeyes, ¿eh? Trabajando mejor de lo que me imaginaba. Hay que escuchar eso, carnal. Órale, Lupe. Y usted tranquilita, ¿eh? Que los monstruos no existen y las pesadillas nunca se hacen realidad. ¿Es de verdad? Claro. Claro que es de verdad. ¿Tú crees que tu mamita te iba a echar mentiras? Te arroyo como cuando eras un bebé. Así. Y, bueno, ¿qué les pareció? Este material lo grabamos íntegro en el estudio ese que montamos en San Ángel. Está bien, rapa. Está bien, esos vatos me sorprendieron. Deberían de venir a darle clases a los gringos para que vean cómo se trabaja la música, ¿no? Sí. Y además, apá, esta es la calidad que usted quería para los discos, ¿qué no? Exactamente, mijo. Felicidades. Y lo mejor de todo, ¿sabes qué es? Que en la radio, en la 1090, ya nos están apoyando. Eso está bueno. Pero esa no se oye tanto, ¿no, apá, por acá? No, Leán, qué lupillo. Se oye en todo el norte de México y en algunos estados de acá. Poco a poquito, mijo, ahí vamos. Sí. Oye, apá, pues hablando de eso, ¿cada cuánto van a salir las canciones en la radio? Las van a programar 18 veces al día. Cada tres artistas tenemos que pagar 1.500 dólares. Parece caro, pero pásame ese folder que está ahí. No, está bueno, Lipe. No, no está malo, no está malo. Mira, esto nos está ayudando a las ventas muchísimo. Ónta de son, tá de son, tengo los promedios. Aquí tienes tú este. A ver, vete este. Ándale. Pues una razón más para celebrar, carna. Oye, a propósito de celebrar, mi mamá quiere que vayamos a comer, ¿no? Y la Janie, pues ya está aquí en la oficina del pit. Y Rosy, pues en cuanto salga a la escuela, se viene para acá. Está bueno. Tenemos que tener mucha paciencia, mucho cuidado con Rosy. Ahí está nuestro apoyo, todo nuestro apoyo. Y bueno, también, este, pues, yo al rato los doy en la casa, ¿no? Tengo un asunto que atender, así que luego nos vemos. Cuídense. Dale. Dale, pa. No lo puedo creer. ¿Qué pasa, sister? Yo sé que me quieres decir algo, pero... no me lo dices porque tienes miedo. ¿Hm? Tú me puedes decir lo que sea. I'm never gonna judge you. ¿No me lo quieres decir porque estoy embarazada? ¿Huh? Baby, it's okay. Yo lo aguanto. Yo estoy fuerte ahorita, mi niña. What's wrong, baby? ¿Qué, qué pasó? ¿Did someone hurt you? What, what? Cuando tenía siete años, abusaron sexualmente de mí. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Cuándo fue John o Erick o los que estaban contigo en el suami? ¿Por eso no te gustaba ir para allá? No. ¿No fue allá? ¿Fue alguien muy cercano de ti. ¿Fue alguien muy cercano de ti? ¿No? ¿Señor? No. ¿No? ¿Señor? ¿Señor? ¿Lo puedo decir, hermana? Lo siento. ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes que escalar. Aquí estoy Vengo desde muy lejos El camino fue negro Pero al fin ya triunfé Me arrastré Viví todos los cambios Y aunque venía llorando Mis alas levanté Con ustedes, la gran señora J.A.R.I.S. La esposa del barrio Dónde está el barrio